hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal latín cripto btc el día de hoy vamos a hacer la revisión y presentación de este proyecto llamado million money la verdad me ha parecido interesante es 100% seguro digamos 99.9 ya te vas a dar cuenta por qué y bueno vamos a colocar esto en idioma inglés ok creo que ya estaba y luego lo vamos a traducir al español de qué se trata este million money bueno es un contrato inteligente en el cual tú vas a poder acceder con tan solo 0.03 ethereum es muy baja la entrada a este proyecto y es muy seguro porque la plataforma no administra los fondos esto es algo parecido a cripto friends pero con ethereum ok y además tiene unos pequeños cambios utilizamos la billetera meta más bueno ya te voy a ir contando en el transcurso de este vídeo 0.03 ethereum equivalen a 4 a 4.5 dólares listo ethereum pues la mayoría de personas tienen si quieres capitalizarte en ethereum este es el proyecto en el que debes ingresar de qué se trata es un contrato inteligente por lo tanto aquí no hay un administrador que tenga que estar conectado aquí no hay forma de cambiar las reglas del juego todo es igual como te voy a decir en este momento y hay la posibilidad de ganar 1500 ethereum y sin riesgo te lo digo aquí esto es totalmente verdad no hay riesgo porque simplemente el contrato no te va a este a retener ningún ethereum todo va de persona a persona entonces de qué se trata vamos a bajar un poco y aquí te dicen absolutamente sin riesgo es un contrato inteligente de código abierto que corre en la red de ethereum los pagos son instantáneos ahora lo vamos a ver en vivo cuando yo active en mi cuenta el sistema no puede ser pirateado ni modificado bueno todo lo que te voy a ir contando en el transcurso de este vídeo está aquí escrito y te lo voy a ir demostrando bien aquí te dice que el contrato dura por 100 días no el contrato en general sino tu propio contrato vamos a ver porque vamos a bajar y qué estadísticas tiene el proyecto mira se han hecho ya más de 31 mil 747 transacciones en las últimas 24 horas han habido 386 transacciones cuando tú estés mirando el vídeo y compares obviamente esto habrá subido porque la verdad que está teniendo bastante acogida y en latinoamérica pues no ha llegado en este sistema a explicarse como debe ser ok por eso aún las personas lo desconocen hay 2 mil 162 ethereum que han ganado los miembros y en total hay 16 mil 168 participantes listo vamos a ver el plan de marketing como lo explican aquí bueno mira esto tiene 10 niveles vamos a explicarlo aquí en este cuadro en el primer nivel tú tan solo necesitas 0,03 ethereum que equivalen a 4.5 dólares te recomiendo que en tu billetera de metamask que ya vamos a ver cómo se instala es muy muy fácil le ingreses le deposites 0,04 ethereum para que tengas para pagar los fees las comisiones de transacción que tampoco son tan altas pero es mejor que un 0,04 bien aquí tú necesitas invitar a dos personas y atención a lo que voy a decir a continuación si tú te registras con mi link en estos primeros días que está en lanzamiento el vídeo obviamente ni siquiera vas a necesitar tener a dos personas para invitar porque se activa el derrame el derrame o el spillover como dicen los gringos es que yo puedo tener tan solo dos mira con mi link yo puedo tener tan solo dos referidos si ya tengo un tercer referido él se va a acomodar debajo de las personas que están en mi red por ejemplo si tú eres el primero en activarte obviamente te van a caer muchísimos referidos y te aconsejo que vayas subiendo de nivel que vayas subiendo del segundo al tercer nivel porque esto tiene muchísimo potencial y lo hemos visto en otros proyectos mira la diferencia con crypto friends o con otros proyectos es que aquí de una vez te va dejando ganancias desde el primer nivel vamos a bajar mira acá hay un cuadro que quiero explicarte eso justamente esto dice sin palabras adicionales la matemática es exacta en el primer nivel 0.03 y necesitas dos personas te digo conmigo te va a caer derrame en estos primeros días y obviamente te vas te van a llegar de una muy rápido en minutos esos dos primeros referidos entonces vas a recibir 0.06 éterium estos te llegan a tu billetera esto no se quedan en la plataforma nada te llegan a tu billetera de una tú ya dispones de esos fondos pero qué pasa que tú vas a hacer upgrade tienes que hacer upgrade porque perfectamente te podrías quedar aquí pero la idea es que te capitalices porque vas a invertir 0.0 33 más o menos con las comisiones y bueno y ya te contentas con 0.06 pues esa no es la visión que tú necesitas para capitalizar te mira te aseguro que si nos tomamos esto en serio aquí vamos a ganar miles miles de dólares y lo vamos a ir mostrando en los vídeos mira de una vez te queda aquí tú haces upgrade con 0.05 para subirte al segundo nivel y ya te quedan 0.01 éterium desde ya te está quedando ganancia esto es diferente a otros proyectos en donde tú entras y lo que recibes del primer nivel tienes que pasarlo todo aquí no aquí ya te queda ganancia fíjate listo esto más o menos en promedio es un dólar vamos para el segundo nivel acá ya necesitas 0.05 éterium pero tú ya no sacas de tu bolsillo todo es del sistema el sistema te va dando el capital la única vez que tú aportas un un ingreso un monto es cuando vas a iniciar que son 0.03 más la comisión 0.0 33 del resto ya nunca más vas a tener que poner dinero sino que de ahí es bases a estar recibiendo 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 y capitalizando te en este segundo nivel mira ya son cuatro personas ya son cuatro personas y ya vas a recibir en total 0.2 éterium para los cuales necesitas solamente 0.1 y el resto ya te queda para ti mira el acumulado aquí 0.1 más los 0.01 de acá arriba ya van 0.11 éterium que vas ganando y ya son 16 dólares esto es grandioso el potencial que tienes inmenso y así seguimos con todos los niveles dólares mira por ejemplo aquí en el nivel 5 la traducción a veces falla un poco el automático de google y te dice 55 no ese es el nivel 5 acá mira ya los depósitos son por un éterium tú vas a recibir 32 éterium porque son 32 personas y te va a quedar una ganancia de 35.4 éterium listo esto en si hay dudas puedes dejarlo en los comentarios obviamente vamos a seguir haciendo más vídeos pero quiero que analices y que entiendas el potencial que tiene esto y que desde el nivel 1 ya te va quedando ganancia ok vamos aquí a ver ya los totales mira en total tú podrías estar recibiendo 1665 éterium si trabajamos juiciosos esto es lo que se recibe en tan solo 100 días bueno aquí hagamos una aclaración el contrato dura 100 días cuando cumplas 100 días tú debes renovar si es que deseas seguir ganando si no no pasa nada simplemente dejas tu cuenta y las cuentas que están inactivas pues obviamente pasan como un segundo plano y las personas que seguimos en la red el sistema hace una compresión y seguimos ganando ok listo aquí están las preguntas frecuentes te las puedes leer vamos a darle aquí en ver original a ver si así mira aquí ya te lo traduce bien aquí ya te lo muestra bien mira los niveles son 10 niveles en todos hay que estar haciendo upgrade de manera manual te aconsejo que si te registras en los primeros días las primeras horas este es muy pendiente de hacer upgrade para que no pierdas pagos porque en el momento en que tú no hagas un upgrade y una persona de abajo te manda un pago de segundo nivel pues tú lo vas a perder ya te voy a mostrar dónde puedes ver lo que has perdido por no hacer upgrade todo eso es un back office muy amigable muy entendible y bastante bonito bueno nada más que ver por aquí listo aquí hay una pequeña presentación la verdad no es buena bueno ok listo eso sería todo entonces qué es lo que necesitas primero que todo antes que nada necesitas tu billetera de meta más para eso vamos acá te voy a dejar el link de de la página oficial de meta más que es meta más punto yo bueno una vez estás aquí en la página oficial entonces vas a instalar la extensión le das clic aquí en instalar extensión te va a llevar a la interfaz donde tú le vas a dar clic en agregar extensión perfecto se te va a descargar una especie de archivo acá lo puedes ver listo y esperas un momento a que te informe que la extensión ya está instalada entonces mira aquí ya me llegó la notificación extensión instalada ahora sí la voy a poder encontrar aquí arriba a los que han seguido este canal al lado de donde está la billetera de tron link pues ahí al lado se te instala este zorro de color naranja al cual le vas a dar un clic mira le vas a dar un clic aquí arriba en la esquina y en ese momento se te abre esta ventana le das en get starter bien te dice que si quieres importar una billetera antigua si es que tienes las llaves privadas o si quieres crear una billetera nueva le damos en crear aquí pues te informa esto que tú eres el propietario de tus llaves privadas ok aceptas aquí vas a configurar una contraseña aceptas términos y condiciones y le das crear perfecto hasta ahí vamos muy bien ahora aquí te muestra las llaves privadas por eso meta más que es una de las billeteras tipo extensión en google chrome que son muy seguras porque tú tienes las llaves privadas y si tú tienes las llaves pues eso te da muchísima seguridad le das aquí en revelar las palabras secretas listo y aquí lo que vas a hacer es copiar las mira las vas a copiar en un archivo de blog de notas muy bien aquí tenemos las palabras no cambies el orden no cambies nada listo las tenemos ahí ahora le damos en siguiente estas palabras son secretas obviamente aquí yo las estoy mostrando porque es una billetera de ejemplo que estoy creando pero estas son tus llaves privadas son tus palabras secretas vamos entonces aquí nos pide que coloquemos las palabras en orden mira primero está october y luego está force ten listo y vamos por la última que es spring y mira en total son 12 palabras secretas le damos en confirmar me dice enhorabuena todo está bien le damos en hecho o don y listo aquí tenemos nuestra cuenta aquí le podemos colocar el nombre que nosotros querramos eso lo podemos cambiar listo una vez creada la billetera nosotros procedemos a depositar fondos le damos bueno pero esto mostrémoslo en la extensión mira porque esto es como una página de meta más pero vamos a la extensión entonces le damos clic aquí en el zorrito amarillo y mira ya está aquí creada nuestra cuenta aquí le colocamos le podemos cambiar el nombre para eso nos vamos aquí en estas palabras aquí y le podemos colocar ejemplo ejemplo 1 la guardamos y mira es el nombre de nuestra billetera ok para depositarle fondos mira esto lo podemos cerrar aquí perfectamente podemos entrar a google y nosotros trabajar es en la extensión de google chrome estoy utilizando el navegador de avas avas bros word que es muy parecido a google chrome y mira que me está funcionando a la perfección bien aquí para depositar saldo pues muy fácil mira dándole un clic aquí esta es tu dirección 0 x 33 le damos un clic y te la copiado si quieres puedes también guardarla en un blog de notas mira esta sería tu dirección perfecto y listo le enviamos saldo a esta dirección desde cualquier exchange desde cualquier billetera le podemos enviar saldo recuerda te recomiendo ingresarle al menos 0,04 vamos aquí a colocarle 0,04 para que no tengas ningún problema con los fees para que tengas saldo mira son 6 dólares volvamos acá una vez tengas saldo aquí empieza el proceso de registro este fue el paso número uno que fue crearte la wallet de meta más e ingresarle fondos una vez que haya tengas hecho eso vamos aquí yo ya estoy en la página y te vas a registrar recuerda que una vez te aparezca esta página le das aquí y seleccionas inglés listo seleccionas inglés ya está y luego nos vamos aquí a este botón rojo que dice registrarnos muy bien aquí te lleva a esta interfaz esta wallet que miras aquí es trust wallet en un siguiente vídeo voy a mostrar cómo podemos registrarnos con trust wallet esta es para hacerlo desde celular lo importante es que tú mires que estás metiéndote en nuestro equipo que estás registrándote en nuestro equipo y para eso la forma de asegurarte es dándole clic en el link que te dejo en la descripción de este vídeo y también mirando el código que lo vamos a hacer a continuación entonces aquí te dice registrarte automáticamente con meta más o de manera manual yo les aconsejo que lo hagamos de manera manual siempre entonces vamos a irnos aquí a la wallet esta ya es mi wallet este pues la original mira latín cripto btc así le coloque el nombre vamos a copiar vamos a copiar este mi wallet ya está copiada y le damos aquí la pegamos en esta en este espacio y le damos entrar manualmente bien ya estamos aquí y aquí es donde debemos verificar que esté muy bien el código el id de invitación este id de 16 239 es con el que yo me voy a registrar porque lo estoy haciendo en vivo pero a ti te voy a dejar el propio código que ya te voy a decir cuál es pero a ti para pertenecer a mi equipo pues ya más adelante te voy a decir cuál es el código que me van a dar a mí listo ahora sí ya nos damos en registrar yo estoy seguro que este está bien y mira automáticamente se me abre la aplicación de metamask yo ya tenía 0.04 ethereum mira aquí me dice que me va a cobrar 228 mil satoshis eso es muy muy poco la verdad y en total voy a enviar 0,032 28 lo que te decía es bastante poco el fin incluso tú podrías enviar a tu billetera 0,035 y te puede alcanzar dándole clic aquí en editar tú puedes configurar la comisión que quieres pagar en por defecto está en promedio aquí en este que tarda tres minutos perdón en el que tarda 30 segundos no le cambies por favor déjale eso como está para que no vayas a sufrir registrándote y que se te demore mucho tiempo mira sólo para efectos de educación cambiemos de aquí a promedio listo a este del centro nunca le coloques lento porque se te pueden demorar días en confirmarte la transacción colócale en promedio o en rápido mira le voy a colocar en promedio sólo por por mostrarte que si esto es verdad que se demora incluso más de tres minutos le damos en guardar listo mira entonces voy a enviar 0,031 y le damos en confirmar esto es la extensión de meta más ya se desapareció y ya me manda a ether scan que es el explorador de ethereum así que vamos a pausar el vídeo para esperar que se active y una vez se active la cuenta una vez la transacción se confirme ya podremos tener acceso a nuestro back office antes no listo entonces pausemos el vídeo bueno amigos hice esta pausa la transacción tardó alrededor de 4 o 5 minutos obviamente yo me tardé más en volver aquí a grabar hice una diligencia han pasado 17 minutos y vamos aquí al dashboard mira tú pagas y de inmediato ya tienes acceso al dashboard ahora sí vamos a bajar vamos a refrescar esta página para mostrarte lo siguiente listo ya la refrescamos ahora sí mira aquí te aparece que el nivel 1 lo tienes activo y que tienes 99 días digamos de membresía por decirlo de esa manera si tú quieres puedes ir haciendo upgrade al nivel 2 al nivel 3 siempre en orden es decir primero el 2 luego el 3 luego el 4 eso lo puedes hacer para que estés listo a recibir pagos no hay limitación para eso otra cosa que podemos ver aquí en el back office como les decía es muy amigable muy entendible aquí puedes ver lo que has ganado en dólares la cantidad de personas que están debajo tuyo sea que los hayas invitado tú o sea que te hayan caído por derrame o sea también que los hayan traído tus invitados todo aquí te muestra el total de personas que están en tu red y aquí te muestra el nivel en el que actualmente estás bien ahora sí aquí miras tu dirección de ethereum listo y aquí miras el tu código de referencia entonces mira mi código es este 16 240 este es el que te debe aparecer cuando le des clic en registrarte y activarte ok lo que hicimos hace un momento para que así quedes en mi red asegúrate de que este sea el código si de pronto no te aparece ese código lo que debes hacer es darle clic nuevamente en mi link para que así se te renueve es decir se te refresque y ya quede el código bien donde consigues tu link de referido para que invites a otras personas aquí en partners mira aquí tú puedes ver primero que todo la estructura tu estructura esta cuenta obviamente la estamos abriendo hoy no hay nada así que si eres el primero en registrarte bienvenido a mi equipo como te digo los primeros días habrá mucho derrame lo copias este link y lo compartes con tus amigos con tu equipo etcétera si tú no te subes de nivel y pierdes pagos los puedes ver aquí en esta sección en los transacciones bueno aquí puedes ver algunos materiales de promoción aquí preguntas frecuentes y listo eso es todo recuerda la plataforma no maneja nada de dinero nada de eterno todo se va de wallet a wallet de meta más a meta más ok mira aquí vamos a hacer vídeos de seguimiento para irte mostrando cómo va la ganancia cómo va nuestro equipo etcétera amigos pues eso es todo con respecto a la revisión presentación del proyecto million money espero te haya gustado espero no lo dudes en invertir los 0,03 etéreo una verdad me parece que es bastante baja la entrada para el potencial de ganancias que podemos tener si tienes alguna duda puedes dejarme los comentarios cualquier pregunta también estoy en mis redes sociales y por supuesto invitarte a que te suscribas al canal nos vemos en una próxima oportunidad